a ver que tiran, que color tiran ustedes rojo o así acompañada de su nieta hola Su morín mira miren lo que es también de verde estaban hablando de verde la nieta está de verde el año pasado estuvo de verde esa está de azul esa es azul yo lo veo negro lo ves negro es azul Rubén para vos bueno ahora lo vamos a ver más cerca oscuro es mira posa para todos los colegas pero lindo la espalda la tiene desnuda y adelante la cintura con un post-trappless atrás ese es uno de los vestidos efectos photoshop que se les dice que son para estilizar todas las siluetas el dibujo que hace la transparencia en la cintura afina la silueta significa que tenés que estar muy flaca no significa que te ayudan mucho te ayudan pero si tenés un poquito no lo podés usar no pero hace un efecto visual como que vos ves de flaquita en la parte oscura o vaya como si tuviera cintura como si tuviera cintura y la transparencia como si tuviera cintura viste hay algunos que tienen hasta blanco Susana tiene cintura no Susana está muy bien mirá Piñón que es el de gala ese está muy bien Susana hoy porque tendrá varios Piñón la queremos ver a Susana un poco más un poco más chuchuá chuchuá yo estoy ahí bueno me divierte esto fíjate que optaron por muchos dorados plateados mucho brillo chico mucho metal mucho metal bueno está de súper onda ¿no? uy me había puesto uno de mis sacos son brillosos yo pero vos que discreto no tenés ninguno no yo tengo el dorado el azul el negro y ahora queremos ver cuál es ahora queremos ver cuál es hasta allá mirá pero yo estoy en contra delgado porque perdón ayer por el día de periodista gracias por tu saludo por ir puedo decir algo estoy en contra con eso de que porque está el metalizado de moda van todas de metalizado bueno pero eso es porque son las patas de personalidad claro pero bueno pero viste que la gente le encanta bueno pero bueno tomar de la moda lo que la moda de la moda te representa claro un poco de ¿no? cuesta acá mucho a las argentinas cuando se usa algo y les queda bien después no se va el desgastado en el pelo el metalizado las plataformas después dejan de estar de moda nada más horrible ¿pablito Granada ¿le gusta el pelo y la barba? no un abandono total un abandono total un abandono total ¿por qué? ¿no tiene la fobra roja Pablo? una camisa una camisa no tenía ¿qué remera fue? sí se fue por otro lado pero bueno Marce compañero Pablo Pablo es un encanto de personas así que van a festejar hoy muy divertido muy divertido